Un enfrentamiento entre pepenadores y elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal se registró luego de se pretendiera que un grupo de recolectores dejaran de realizar su labor en el municipio de Los Reyes, La Paz, en un negocio reciclaje. Durante la riña, una policía resultó lesionada con una piedra, y dos personas más fueron detenidas por oponerse a que se llevara a cabo la medida. Una unidad municipal fue dañada y se busca a personas que realizaron disparos durante el enfrentamiento. Manuel Díez, titular de Protección Civil de Los Reyes, La Paz explicó que se recubrió una denuncia anónima que en plena pandemia seguía operando en la avenida Flores en el fraccionamiento Flores un depósito de reciclaje. Por lo que al presentarse al lugar, en el marco de que dejen de funcionar unidades económicas esenciales, se les indicó que deberían cerrar el lugar y al intentar llevarse un remolque cargado de botellas PET, los pepenadores trataron de impedirlo registrándose un enfrentamiento. Los inconformes se subieron a la base de la grúa para evitar que fuera remolcada. Durante el enfrentamiento, una policía recibió un golpe con una piedra, mientras que con otras piedras dañaron una unidad de protección civil. Después de varios minutos los policías lograron controlar la situación y detuvieron a dos personas por impedir que se aplique el operativo, mientras que al lugar le colocaron sellos de suspensión de actividades.